Estamos, 24 horas central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con el caso del prefecto de Carabinero, Santiago Maipo, que fue detenido y formalizado por agredir a un guardia municipal de la comuna de Las Condes. Claro, este había llegado a un edificio para verificar una denuncia por agresión a una mujer que gritaba descontroladamente desde su departamento. Vecinos grabaron esta pelea, miren. ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Socorro! ¡Oye, weón enfermo, te estoy grabando! ¡Déjala! Los gritos de auxilio se escuchan desde el piso 13 de este edificio de calle Málaga, en Las Condes. Desde su ventana, una vecina que no quiere ser identificada graba la pelea. ¡Amigas! Aquí se ve incluso cuando un hombre empuja varias veces a una mujer sobre la cama. ¡Venga! ¡Socorro! ¡Venga! ¡Socorro! ¡Venga! ¡Socorro! 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 ¡Oye, weón enfermo, te estoy grabando! ¡Déjala! Sentir gritos y como gritos de ayuda y nos cayeron cosas adentro del departamento. Entonces ya cuando cayeron cosas fue como esto va más allá. Así que mi pololo bajó a pedirle ayuda al conserje y como yo vi que se veía todo y se veían golpes, empecé a grabar porque como ustedes ven la baranda igual es baja. Entonces la ventana estaba abierta completamente y como habían forcejeo, yo dije, o sea, más de alguno por aquí va a caer por la ventana. ¡Socorro! 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 El hombre que fue grabado golpeando a una mujer es el coronel jefe de la prefectura Santiago Maipo, quien según la dueña del departamento, una trabajadora sexual de nacionalidad brasileña, habría contratado sus servicios. Él llegó aquí con su esposa. Él llegó aquí con su esposa. Entonces su esposa no estaba entendiendo nada de lo que estaba pasando acá. Y su pareja se dio cuenta que él salía conmigo. Ya me conocía. Ella y él comenzaron a pegarse acá. Entonces yo llamé a una amiga antes de llamar a la policía. Cuenta que la esposa del carabinero se fue del departamento. Pero él se quedó y exigió tener relaciones sexuales con ella y una amiga, como se negó a pagar por el servicio, le quitó la billetera y la lanzó por la ventana. Dije que él pedía sus documentos y parece que como que él le quitó el teléfono a ella y ella pedía el teléfono de vuelta y ellas lo empezaron a agredir. Y el tipo por defenderse agredió de vuelta y fue como eso. Él muy agresivo conmigo. Después fue muy agresivo con mi amiga, golpeándola. Le lastimó el pie. Entonces yo llamé al conserje. Salí pidiendo ayuda. Y ahí en la puerta tenía tres hombres. Y él los golpeó. Esos tres hombres eran guardias municipales de las condes que llegaron ante el llamado de los vecinos. El coronel de Carabineros quedó detenido y la mañana de este lunes fue formalizado. En la audiencia, la jueza prohibió mostrar su rostro e identificarlo. Ahí él dio su versión. Tres inspectores municipales me golpearon. Me desposaron sin saber lo morir. Me golpearon la cara, me golpearon la espalda. O sea, todo la aprobación de lesiones que tuve. En ambos sectores especiales desconozco quiénes son. ¿Y qué municipalidad? El prefecto de Santiago Maipo fue formalizado por lesiones a uno de los guardias de seguridad. La trabajadora sexual asegura que ellas también hicieron la denuncia y fueron a constatar lesiones. Carabineros, a través de un comunicado, informó que sin desmedro de la investigación pertinente, se procedió a desvincular de las filas a dicho oficial por tratarse de actuaciones que se alejan de las normas y doctrina de la institución. Junto con el inicio de un sumario, los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Por distintas vías intentamos obtener la versión de la obra ex carabinero. Sin embargo, no tuvimos respuesta. Se conocieron hace menos de una semana y ya han concretado dos atentados con siete inmuebles destruidos en la provincia de Arauco. Se trata de la resistencia mapuche autónoma, la nueva orgánica que ha atentado contra cabañas y casas particulares en la macro zona sur. Era la impactante imagen a orilla del lago Lanalwe, en Contulmo, un conjunto de viviendas ardía por la acción del fuego. Con la luz tía quedaban en evidencia los destrozos, cuatro inmuebles destruidos, otros tres resultaron con daños parciales. Eran segundas viviendas el esfuerzo de años de varias familias. Y básicamente gracias al trabajo de mis padres esto se estaba levantando, entonces al final es mucho trabajo que se ve, que se tira a la basura, que se acaba de un día para otro. No resultaron personas lesionadas. Se informó a la Fiscalía Local de Cañete quien dispuso la experiencia por parte personal del abogado de Concepción. Un atentado que confirma el surgimiento de una nueva orgánica radical en la provincia de Arauco. El viernes, tres cabañas fueron destruidas en Cañete. Este lunes, cuatro casas en Contulmo. En menos de una semana, la resistencia mapuche autónoma ha arrasado con siete inmuebles en los únicos dos ataques que se le conocen hasta ahora en la región del Bío Bío. Señora ministra, su deber es venir a la zona. Es su obligación. Nos merecemos un respeto como habitantes y víctimas del terrorismo. Pero ¿quiénes son los miembros de la resistencia mapuche autónoma? Por ahora solo se sabe que sus ataques han estado dirigidos hacia el rubro turístico y particulares. En los dos atentados se han encontrado lienzos. En el último, la RMA dejó esta leyenda. Estamos en contra del juicio que se les está llevando a nuestros peñis del CCP Bío Bío por el montaje que se les está haciendo por el caso Manqueche. Quiero recordar que la asociación de Manqueche está ligada a asesinatos de personas que ocurrieron hace un tiempo atrás y que está asociada también a drogas. Por eso la Fiscalía no catalogó la causa como violencia rural, sino como un delito común. Actualmente, hay cuatro acusados enfrentando un juicio por delitos de homicidio calificado, incendio y porte de arma de fuego. A raíz del asesinato de dos jóvenes de 16 y 20 años en 2021 en una cabaña del sector Manqueche de Tirúa. Todos estos grupos tienen el mismo origen que es la CAM. El modus operandi es exactamente el mismo, capaz que en una de esas sean las mismas personas. No podemos permitir el amedrentamiento. Estos últimos 15 días se han visto incrementados los hechos de violencia. Las estrategias de seguridad dependen mucho de que esas estrategias no sean conocidas por quienes cometen los delitos. Entonces, en ese sentido, decir que se ha estado trabajando, se sigue trabajando en poder modificar las estrategias. Estrategias en un territorio donde el gobierno asegura han bajado los ataques incendiarios contra viviendas particulares. Ahora, bajo una nueva seguidilla de ataques. Cuatro durante la última semana, los más violentos ejecutados por una nueva orgánica radical en la provincia de Arauco. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. La noticia es. No será fácil que alguna de las fundaciones protagonistas del caso Convenios devuelvan todo el dinero. La noticia es compleja para el gobierno porque desde que se desató el escándalo, así lo había exigido. De hecho, fue el ministro de Vivienda quien reconoció esta posibilidad que de concretarse solo podría revertirse gracias a acciones del Consejo de Defensa del Estado. Con una caja llena de documentos llegó el ministro de Vivienda al Congreso Nacional. En ella, los más de 200 convenios que el MIMBU tiene bajo la lupa y que llevó a la Comisión Investigadora del llamado caso Convenios. Información tan importante como confidencial, según el ministro, Carlos Montes, de hecho, pidió que una parte de la comisión fuera secreta para hablar de los responsables de eventuales irregularidades y posibles delitos. Al finalizar, eso sí, reconoció un escenario que se proyecta complejo porque el gobierno exige sí o sí la restitución de los dineros. Deseo que, según las últimas informaciones, no será fácil de cumplir. Son al menos cinco los contratos cuestionados. Democracia Viva, el primero conocido en el mes de junio, donde aún faltan más de 90 millones de pesos por restituir. El Consejo de Defensa del Estado lo que ha planteado es que aquí hubo hechos de fraude, o a lo menos dos hechos de fraude, y eso por lo tanto tienen que responder. Y además tienen que restituirse los dineros. No es fácil recuperar los dineros, pero ya hemos recuperado una parte del dinero. En otros casos, donde hay situaciones de riesgo, estamos viendo cuál es la situación de riesgo. Hay por lo menos cinco casos más que se ha pedido restitución de dinero, porque las cosas nos han hecho bien. Democracia Viva, Arquiduc, en red social y Acción Digital, las fundaciones se la mira que deben devolver los dineros según el gobierno. La de Acción Digital es la solicitud más reciente por un convenio con la Ceremi de Vivienda en la Región de los Lagos como parte del programa Asentamientos Precarios. Convenio por más de 100 millones de pesos, de los que incluso hay rendiciones de recursos a la Ceremia, programas que el ministro de Vivienda consideró no están bien ejecutados. Se lo dijimos al gobierno aquí mismo, en este mismo punto, congele las cuentas, no solamente de las fundaciones, sino que también de las personas que son directores de estas fundaciones. Debería haber una restitución, espero que sea pronta ya que efectivamente los campamentos, la gente de los asentamientos precarios aún está esperando los recursos. Especialmente en democracia Viva, pero ese mismo criterio tiene que aplicarse para todos los casos, es asegurar que se van a restituir los dineros y que se va a perseguir por todas las vías. La Comisión Investigadora también buscará ampliar su campo de acción. Si hoy analiza los contratos con fundaciones, la instancia pretende extender su mirada a los gobiernos regionales. Escándalo que el gobierno busca zanjar y que no se repita. Y para ello el presidente Boric recibió las 46 propuestas del Comité Asesor para la Regulación de los Tratos entre el Estado e Instituciones Sin Fines de Lucro. Como gobierno recibimos estas recomendaciones con mucha responsabilidad. Varias de ellas, como comentaba antes, coinciden con el trabajo que ya veníamos desarrollando, como la creación del registro de beneficiarios finales. Y en el corto plazo vamos a presentar al país y al Congreso el camino para materializar estas propuestas. ¿Cuáles son algunas de las propuestas? Crear un registro de personas jurídicas, un portal electrónico para el seguimiento de las transferencias, la aplicación de la Ley de Transparencia para las Fundaciones, la rendición de cuenta de las organizaciones en el portal de la Contraloría y la posibilidad de que el Contralor informe al Tribunal Electoral posibles infracciones de gobernadores o alcaldes quienes podrían ser destituidos. La corrupción no puede evitarse del todo en ningún lugar, pero sin duda se puede hacer más difícil. Yo creo que si hubiéramos tenido las propuestas o recomendaciones implementadas, probablemente no estaríamos viendo tantos casos. Estaríamos muy satisfechos en que la Contraloría pudiera tener la facultad de ir ella directamente y actuar directamente ante el Tribunal Electoral Regional para efecto de determinar responsabilidades. Todas estas medidas debieran ser consideradas para todos los entes públicos y para todo el Estado. Solamente se está hablando de los gobiernos regionales, solamente de los municipios. Medidas por un escándalo que tiene el Consejo de Defensa del Estado analizando nuevas querellas. Estamos viendo todas las investigaciones penales y mientras el Ministerio Público avanza en esas diligencias, nosotros vamos recogiendo esos avances y así verificando si se constituyen o no delitos en eso. La próxima semana el gobierno definirá cuáles serán las medidas propuestas por el Consejo Asesor que se transformarán en proyectos de ley para enviar al Congreso Nacional. Y hoy desde distintos ministerios salieron al paso de las críticas tras las acusaciones y denuncias de vecinos este fin de semana en las zonas afectadas por el temporal, por un supuesto abandono de las autoridades, mientras la lluvia ya cae nuevamente en esa zona del país. Sabían que los estragos que provocó la lluvia, las salidas de río, el barro en sus casas, el daño no era todo. Después vendría lo más pesado, recuperar algo, recuperarse ellos. Yo creo que la persona que ve por televisión o en video nunca logra imaginarse la magnitud de lo que es esto. Consecuencias a la vista también en la región de O'Higgins por el desborde del río Cachapoal. Estamos llamando para que nos puedan ayudar a sacar el agua de los campos. El agua todavía está en las matas. El campo lo vamos a dañar. No va a haber fruta y no va a haber árbol tampoco. Trabajaron mucho haciendo levantamiento y cosas para que el río no volviera a pasar lo mismo, pero volvió a ocurrir. Un fundo completo. Más de seis días bajo el agua. El impacto económico también lo reciente, el comercio. Mira, para los comerciantes desde la inundación anterior de junio, nada, cero ayuda. Un reclamo que se repite entre vecinos y locatarios. Este lunes, diversos ministerios respondieron a las críticas y aseguraron que el trabajo de recuperación en todas las áreas, desde infraestructura hasta ayuda social, continúa. Hay un subsidio de hasta 5 millones de pesos que se da desde el Ministerio de Agricultura para todo el sector informal. Y desde este miércoles van a empezar a ser contactados por parte de Cercotec empresarios y empresarias que han sido afectados en el caso de Icantén, así como va a ocurrir en las otras regiones afectadas del país, para efectos de construir con ellos un plan de gasto que les permite recibir este subsidio de hasta 10 millones de pesos. Esperamos que estas ayudas lleguen rápido, porque tal como lo decía nuestra gobernadora, los programas que estamos presentando al gobierno regional van a llegar en 90 días y nuestros agricultores ya tienen perdido el año agrícola. Ya este miércoles va a empezar el pago para 1.924 familias del bono de recuperación y además hay una serie de otras medidas que están contempladas, como el bolsillo electrónico para materiales de construcción, para quienes tienen daños leves y moderados en las viviendas, pero es una emergencia muy grande y eso es necesario reconocerlo. Desde el Ministerio de Obras Públicas informaron que llevan un 55% de avance en la recuperación de las más de 700 obras públicas afectadas por el temporal, con foco en la conectividad. Hace una semana puedo decir que se ha avanzado bastante en la recuperación de los servicios básicos, sobre todo de las comunas más afectadas como Icantén, Guadagné y Curepto. Hoy otra vez llovió en las zonas afectadas, por eso crece la preocupación que imágenes como estas se repitan. Se esperan entre 5 y 10 milímetros de O'Higgins al sur hasta el miércoles. Trata de una banda frontal que va a dejar precipitaciones principalmente de la región de O'Higgins al sur y también se ha extendido en forma de chubascos muy débiles. Dificulta el trabajo de limpieza, de traslado, las rutas que se han ido arreglando. Los suelos de la región de Mora están muy vulnerables, están saturados de agua y por ende hay el máximo de prevención en este traslado. Desde Senapred informaron que el sistema de prevención y respuesta ante desastres se mantiene operativo y desplegado en los territorios afectados, equipos que se reforzarán en caso de aumentar las condiciones de riesgo, mientras que las obras de mayor tamaño deberán esperar hasta que la lluvia pase para construirlo. Y tras semanas de conversaciones e intentos por llegar a acuerdos, finalmente las comisiones del Consejo Constitucional comenzaron a votar las normas que podrían estar en una futura carta magna. Estamos con Josefa Budni, quien tiene todos los detalles desde el ex Congreso Nacional. Josefa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Iván, buenas noches. Así es, porque hoy fue un día clave, un hito aquí en el Consejo Constitucional. Votaron las primeras normas en las comisiones, normas que por supuesto luego deben pasar por el Pleno, pero ya comenzaría a tomar poco a poco forma lo que sería la propuesta de nueva Constitución, que recordemos que el 17 de diciembre se plebiscitará ante la ciudadanía. La primera norma que se aprobó hoy, una que apunta a la obligación de los órganos del Estado a obedecer la Constitución. Órganos como, por ejemplo, los ministerios, el Banco Central, la Contraloría o el Ministerio Público, entre otros. Esta norma podríamos decir que fueron ya las primeras palabras que se aprobaron este lunes aquí en el Consejo Constitucional, específicamente en la Comisión de Principios. Una norma, por lo demás, que fue aprobada de manera unánime y una norma que no tendría novedades en lo que tenemos hoy en el texto vigente, la Constitución vigente en esta materia. Si bien acá hubo acuerdos, hubo otras normas que no lograron esta unanimidad. Por ejemplo, una que buscaría constitucionalizar la cueca como baile nacional y el rodeo como deporte nacional. Específicamente por esta última parte del rodeo es que causó hartas molestias en el oficialismo, pero más allá del contenido fue la forma en cómo se llegó a esta y a otras normas aprobadas, porque el oficialismo acusa que la oposición habría llegado a sus propios consensos. Cuando hablo de la oposición me refiero a los partidos de Chile. Vamos junto a republicanos, quienes tienen la mayoría aquí en el Consejo Constitucional. Incluso el oficialismo acusa que minutos antes de ingresar a las votaciones ellos habrían enterado de estas normas de consenso que posteriormente fueron aprobadas las comisiones. Bueno, digamos normas que el oficialismo dijo que no tuvieron tiempo para socializarlas, digo, previo a las votaciones. Hubo discusiones al respecto y también tuvimos reacciones, por supuesto, pasemos a escuchar lo que fueron esas declaraciones. Solamente con el patrocinio de los partidos de la derecha, excluyendo hoy día a todos los que representamos opiniones más progresistas, sin duda es imponer una sola visión en el Consejo Constitucional, cuestión que hemos advertido desde el comienzo, que a pesar de las buenas palabras, de las buenas intenciones, existe mala fe respecto a imponer una sola visión. Empezar votaciones con este poco diálogo me parece muy contraproducente porque nos dice también lo que va a venir más adelante. Una cosa socializar, contar y eso también ha sido responsabilidad de nuestro jefe de bancada. Bueno, esto ocurrió en tres de las cuatro comisiones del Consejo Constitucional porque la cuarta comisión, que es la Comisión de Derechos, la comisión que incluso los propios consejeros dicen que es la comisión más complicada, con los nudos más importantes como salud, pensiones, educación, esa hoy fue la única comisión que logró aprobar de manera transversal, con acuerdos unánimes entre la oposición y el oficialismo, normas del capítulo de medio ambiente. Ahora, para cerrar, les comento un poco qué viene esta semana, el resto de lo que queda, miércoles y viernes, comienzan ya las, siguen, digo, las votaciones en las comisiones, mientras que martes y el jueves seguirán reunidas las comisiones para seguir intentando llegar a la mayor cantidad de acuerdos transversales, que eso es lo que, como dicen los propios consejeros, buscan, es que se aprueben ya estas normas para posteriormente ser discutidas en el Pleno con la mayor cantidad de consensos. Iván. Sí, Josefa, empiezan a aparecer ya las primeras diferencias importantes, por supuesto, y naturalmente todo ello tiene que ser dividido luego en el Plenario. Josefa, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y una serie de reuniones con diversos partidos políticos sostuvo durante esta jornada el presidente Gabriel Boric. Las directivas del Partido Republicano, el Partido de la Gente y el Partido Social Cristiano llegaron hasta la moneda a estos encuentros que encabeza el mandatario en torno a las reformas de pensiones y el pacto fiscal. En la cita, el Partido Republicano notificó al gobierno que no está disponible para subir impuestos y sobre la reforma previsional recalcó que toda la nueva cotización del 6% debe ir a las cuentas individuales de los trabajadores. Desde el Ejecutivo hicieron un llamado a la oposición a tener una actitud constructiva. Hoy día no está el horno pavoyo en ese caso. Innovar, ponerse creativos, digamos, creando instituciones, más aún en donde irían, digamos, a parar personas del ámbito más bien político que técnico, nosotros no lo compartimos. La movilidad en su posición, 6% con cuenta individual completo. Sí, me da la impresión que el presidente tenía súper claro que en cosas tan estructurales nosotros no nos movemos. Queremos reiterar el llamado a tener una actitud constructiva que nos permita generar entendimientos sustantivos para sacar adelante estos cambios, sacar adelante estos proyectos de ley que nos parece que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Ya casi 50 años del asesinato de Víctor Jara este lunes, la Corte Suprema ratificó el fallo del año 2018. Un fallo que condenaba a 25 años de presidio a los ex uniformados del ejército responsables del homicidio del cantautor nacional. Es uno de los cantautores más importantes de la historia de Chile. En exactamente un mes habría cumplido 91 años, pero el 16 de septiembre de 1973, a solo días de instalada la dictadura militar de Augusto Pinochet, fue apresado y llevado al Estadio Chile, donde no solo lo torturaron e interrogaron. Según la investigación del ministro en visita, Miguel Vázquez es aquí donde un oficial de ejército le dispara a Víctor en la cabeza. Casi medio siglo después, la justicia chilena se pronunció de manera definitiva, luego de que este lunes la Corte Suprema ratificara el fallo que en 2018 emitió el ministro Miguel Vázquez. Quien condenó a 15 años y un día de prisión a ocho exoficiales como autores del secuestro y asesinato de Víctor Jara. Se trata de Raúl Joffre, Edwin Vinter, Nelson Hasse, Ernesto Bete, Juan Jara y Hernán Chacón, quienes deberán pasar 15 años y un día tras las rejas por el delito de homicidio y 10 años y un día por secuestro. Al exoficial Rolando Melo se le condenó a 5 años y un día como encubridor de homicidio y 3 años y un día por ocultar el secuestro tanto de Víctor Jara como del director de prisiones Litre Quiroga. Las sentencias judiciales tienen también un rol reparador en la medida no solo cuando se condenan a los culpables sino que también cuando se encuentra la historia de las víctimas y explicar las razones en virtud de las cuales se realizaron esos enjuiciamientos y se condenaron los responsables también tiene mucho de reparación para las víctimas. Una condena que tardó casi 50 años y que llega en un 2023 especialmente significativo para la historia de nuestro país. La investigación logró establecer que Víctor Jara murió acribillado tras recibir 44 impactos de bala. Las balas que impactaron en las víctimas y les causaron la muerte son calibres 9.23 que son compatibles con una pistola Steyer. Pistola Steyer que solamente la oficialidad del ejército de Chile ocupaba en aquel entonces. Datos que se tornaron claves para la investigación en torno a la muerte del cantautor chileno cuyo cuerpo fue encontrado por pobladores en las inmediaciones del cementerio metropolitano. Mi amiga fue un día en la noche a decirme que estaban tirando cadáveres aquí detrás del campamento. Le empezamos a limpiar la cara y la Margarita me dice, mira, me dice, este es Víctor Jara. El autor del cigarrito había sido detenido el 12 de septiembre, solo un día después del bombardeo a La Moneda, la muerte de Allende y la toma del poder por las Fuerzas Armadas. Quienes compartieron con él así recuerdan sus últimos días en el Estadio Chile. Se olía el miedo, se olía el miedo, el miedo tiene un olor especial, un olor especial. Yo digo, ahí estaba el miedo de todos nosotros. Voy a hacerme un cigarrito, acaso tengo tabaco, si no tengo, de dónde saco. En mi casa siempre había una guitarra, porque mi mamá era cantora, como decimos nosotros allá. Una guitarra que dejó de sonar y un canto que se acalló tras la muerte de Víctor Jara, un homicidio que tras la sentencia de la Corte Suprema genera todo tipo de repercusiones. Es muy importante en una época en que el negacionismo campea, en que sectores de la derecha pretenden negar los crímenes que cometieron en dictadura. Para aquellas familias que aún no se les ha hecho justicia, que no han conocido la verdad, que por lo menos sea una luz de esperanza de que el día de mañana los casos de ellos podrán ser abordados. Ojalá estos procesos fueran bastante más rápidos para que de una vez por todas cerremos un ciclo que ha sido tan doloroso para nuestro país y de alguna forma comencemos nuestra reconciliación. La Corte ordenó al Estado indemnizar por 150 millones de pesos a cada uno de los hijos de Víctor Jara y a su viuda, misma cifra que deberá recibir la viuda de Litre Quiroga. Nosotros somos porque existe el amor y queremos ser mejores porque existe el amor. Dicen que la justicia tarda pero llega. En el caso de Víctor Jara llegó 49 años, 11 meses y 12 días después de su muerte y a solo dos semanas de que se cumplan 50 años del golpe militar que cambió la vida de miles de chilenos. Bueno, allá ellos digo yo. 50 años. No sé si 50 años después sigue siendo justicia. Cambiamos de tema. Estos celulares conectados a un computador son conductores de aplicaciones de transportes fantasmas. Gracias a sus conocimientos, un ingeniero logró crear una flota de autos y conductores que no existen en la vida real, pero sí eran capaces de ofrecer el servicio a los clientes. Por supuesto que el auto nunca llegaba, lo que les permitía lucrar con la multa. La PDI lo seguía por el tráfico de armas, pero se encontraron además con este inédito delito. Uno está apurado y se da cuenta que el Uber no avanza hacia tu dirección, sino que se mueve hacia otro lado y se empiezan a dar vueltas. Medias extrañas porque de repente están muy cerca y se van a dar vueltas muy lejos para llegar supuestamente a tu destino y a veces ni siquiera llegan. Vueltas extrañas en el recorrido del conductor de una aplicación de transportes que quizás, al igual que a Javiera, a usted también le ha pasado antes de abordar el vehículo. Sí, varias veces me ha pasado. Sí, sí me ha pasado. Y se da muchas vueltas. Sí, sí me ha pasado. Pasajeros que esperan por minutos que su conductora llegue a recogerlos, pero eso jamás ocurre, obligándolos a cancelar el viaje. El problema de hacer eso es que te cobran a ti como usuario porque no esperaste al conductor. Cuando uno generalmente cancela el viaje, el cobro te lo hacen a ti generalmente. Y después me cobran con una tasa como de 800 pesos. Una tarifa de cancelación que, aunque no lo parezca, alguien podría estar sacando provecho ilícito con esto. Y no se trata de la empresa proveedora del servicio y que en Chile fue detectado de forma fortuita. Fue una investigación por tráfico de armas los que llevó a la PDI hasta la casa de Carlos Vargas Villanueva. Esta persona compraba en el extranjero y declaraba como parte de pieza de vehículo lo que era un cañón de un arma. Revisaron cada espacio del inmueble. Distintas armas y municiones fueron encontradas, pero este computador conectado a muchos celulares fue lo que captó su atención. Encontrábamos revisando con el fin de encontrar la munición y otro tipo de armas. Nos percatamos de la presencia de un computador, un notebook, que mantenía conectado alrededor de 18 teléfonos celulares. Para nosotros también es novedoso detectar este tipo de elementos, toda vez que nosotros no íbamos sabiendo que podría tener este tipo de elementos. Una sorpresa que los llevó a descubrir que este peculiar y sofisticado equipo era utilizado para estafar aplicaciones de transporte. Es la primera vez que se detecta esta forma de cometer un delito en el país, según el equipo investigador. Nosotros podemos detectar que tenían corriendo aplicativos de servicio de transporte privado. Sumado a ello, nosotros vimos la instalación de aplicativos que generan localizaciones falsas. Vargas Villanueva es la mente maestra detrás de ambos delitos. De 36 años y aprovechándose de su profesión, vulneró los sistemas de al menos dos aplicaciones de transporte de pasajeros. Creó, según los entendidos en la materia, una granja de conductores fantasmas. A consultar a la persona que ya estaba detenida y renunciando a su uso de guardar silencio, manifestó que él realizaba estafas o fraudes a la empresa Didi y Uber, creando viajes ficticios. Ese GPS fantasma le permitía moverse libremente por donde él quisiera, incluso fuera del territorio nacional. Más o menos tenía algunas localizaciones grabadas como frecuente o favoritas, que sería una aplicación en otros países. Recuerdo, una en Ciudad de Madrid, otra en Ecuador y una creo que en Santiago. De esta manera operaba, generando así ganancias por viajes que jamás realizó. Y aunque en Chile no se tiene precedentes, en Latinoamérica hay un caso. Vimos a encontrar que en el país de Perú se habían topado con un caso con similares características, donde el modo operandi correspondería al que nosotros hemos encontrado en Chile. De ese caso han pasado cuatro años y ahora Chile es el protagonista, lo que abre la pregunta a cómo deberían protegerse estas aplicaciones y los clientes para evitar ser blanco de estafas. Podemos aumentar la exigencia de quién puede ser un conductor o podemos aumentar la exigencia de cuánto tiempo tienes que tener tu cuenta bancaria sin moverla. Que debieran colocar más restricciones en la inscripción de sus conductores. Y lo otro, que pudiesen contar con una tasa de cancelación. Contactamos a Uber y Didi en las últimas horas. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no han entregado su versión de la estafa, de la que también son víctimas. La granja fantasma de este ingeniero quizás jamás habría sido descubierta de no ser por el tráfico de armas. Y hay conmoción en Estados Unidos después de que un joven de 21 años asesinara a tiros a tres afroamericanos en un crimen con motivación racista. Un caso que reabrió la tensión racial en ese país justo en el aniversario número 60 del histórico discurso de Martin Luther King. Te pedimos por este momento sagrado en el que recordamos vidas inocentes arrebatadas tan brutalmente. Es la conmoción que ha inundado a todo un país. Angela Michelle Carr, de 52 años, Arnold Joseph Laguerre, de 19, y Gerald Galeón, de 29, fueron asesinados a tiros a la salida de una tienda por un joven de 21 años que se identificaba como supremacista blanco y que luego se quitó la vida. No se trata de un crimen de negro contra negro, es un crimen de odio. Y bajo esa figura es que está siendo investigado el fatal tiroteo que ocurrido en la ciudad de Jacksonville, al noreste de Florida, ha revivado una vez más el debate sobre la violencia racial en el gigante norteamericano. Mi mayor preocupación era contarle a mis hijos, estaban muy asustados, llorando, y decirles que esto no nos detendrá de ir a comprar, ir a la iglesia, a la escuela, que no tendremos miedo. Según la policía norteamericana, el atacante que junto a una nota de suicidio dejó más de 20 páginas de escritos racistas, adquirió las armas de manera legal, en un caso que no es aislado. Según datos del Archivo para la Violencia Armada, solo en lo que va del 2023, Estados Unidos ha registrado 476 tiroteos. En total, este año ya se registran 12.563 víctimas fatales por violencia armada en el país. De hecho, el gobernador de Florida y precandidato presidencial republicano, Ron DeSantis, que ha flexibilizado las leyes de armas en el Estado, fue abucheado durante la vigilia a las víctimas. No permitiremos que nadie sea víctima debido a su raza. Nos levantaremos y haremos lo necesario para asegurar que el mal no triunfe en el Estado de Florida. No podemos permitir que el odio prevalezca, el silencio, complicidad y no nos vamos a quedar callados. Fueron las palabras del mandatario pronunciadas además en un acto de conmemoración. Frente a los familiares de quien hace exactamente 60 años encabezaba una marcha para la historia, porque un 28 de agosto, pero de 1963, Martin Luther King movilizó a 250.000 personas en Washington con un único fin. Reivindicar la igualdad racial en un país donde su estremecedor discurso, yo tengo un sueño, y su llamado a la justicia y la igualdad, cobra hoy tanta relevancia como hace seis décadas. Cambiamos de tema. Dicen que son buenas para hacer papas fritas y también punea. Ya están en Chile las papas argentinas y próximamente podrían arribar las brasileñas. Bueno, el gobierno busca facilitar la llegada de estos productos para aumentar la oferta y así ayudar a disminuir los precios, que recordemos, solo en una semana han aumentado más de un 40%. Llegaron a estar como dos lucas el kilo. Es la campeona del mundo la que come Messi la papa argentina. Ya está en territorio nacional. En medio de los precios disparados, la encontramos en la vega. Y venimos a ver la diferencia entre la papa chilena y la papa argentina. Lo primero, el color, la más blanquita de Argentina, esta más rosadita es la papa chilena. Pero si la vemos por dentro, notamos que el color es bastante similar. No, si la he probado, son excelentes, muy buenas. ¿Son buenas? Sí, buenísimas. ¿Para qué son buenas, por ejemplo? No, tiene para frita, para puré, el puré queda exquisito. Sí, es muy buena. La quiero probar. Ah, la querís probar. Está a 1500. Sí. ¿No está tan diferente con el chileno? No está tan diferente, pero sigue estando cara. Y ese es el problema. Pese a que su llegada se anunció con bombos y platillos, su presencia aún no logra remecer el mercado. En este local, la papa argentina, de la provincia de San Luis, cuesta 1500 pesos chilenos, mientras que la representante nacional de la Serena, 1600 pesos. No, en el precio no hay casi diferencia, muy poca. Pero la diferencia está entre la papa chilena y la papa argentina, que la papa argentina es como más suave, para pelarla, para cocinarla. Ahora vamos hablando de que en calidad son las dos iguales. ¿Es igual de buena? Es igual de buena. Yo cocino un puré con la papa argentina, un puré con la papa chilena, me va a quedar igual el puré esponjoso, bueno. Isabel, dueña de la bodega Puerto Montt, asegura que la papa argentina no es tan conveniente como suena. Es que entre los costos de transporte y el arancel de importación, su valor termina siendo muy similar a la nacional, que por estos días está un 42% más cara que hace una semana. No me corresponde decir si es mejor o peor que la papa, entre comillas, chilena. Pero en la zona austral, en Magallanes y también una parte en la región metropolitana, ha comenzado a ser parte del mercado y eso va a crecer. No obstante ello, también ProChile y el agregado agrícola nuestro en Brasil están trabajando con diversos actores y son acuerdos entre privados. A la llegada de la papa argentina se busca sumar también la papa brasileña, más alternativas con las que se busca aumentar la oferta y por ende disminuir los precios. ¿Y usted consume esta papa, por ejemplo, o dentro de lo normal? Sí, 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 pero con este efecto la dejé de consumir, estoy prefiriendo otros productos para acompañar los platos. Y no puede ser que suba, el sueldo sigue siendo el mismo y no alcanza. Y de hecho hace 15 días atrás la compré a 18 mil pesos el saco y ahora se disparó. Los impactos económicos del sistema frontal se han tomado la agenda. El ministro de Agricultura se reunió con el presidente de los agricultores buscando cuantificar las pérdidas. Hoy, uno de los grandes desafíos es recomponer los canales de regadío antes del 30 de septiembre. Estamos hablando aquí de un daño de más de mil millones de dólares y aquí tenemos dos objetivos. Uno, poner la infraestructura hídrica de pie. Segundo tema y muy importante es que hemos venido a pedir un financiamiento de emergencia. La espinaca, el zapallo camote, el zapallo italiano, la cebolla y productos como las frutillas y las naranjas también han elevado su valor tras la llegada del sistema frontal, uno que inesperadamente disparó hasta las nubes el precio de la papa. Cambiamos de tema, un caso dramático. En prisión preventiva quedó un conductor ebrio que atropelló y mató a un joven de 24 años en San Fernando. Fíjese en este antecedente, el chofer tenía dos condenas por manejar bajo la influencia del alcohol. Intentó fugarse pero fue retenido por transeúntes. Es el momento en que civiles y amigos de Iván Flores de 24 años detienen al conductor de esta camioneta ingresando a San Fernando. Minutos antes, el conductor del vehículo huyó tras atropellar a Iván mientras arreglaba el desperfecto de su automóvil en la ruta que une Puente Negro con San Fernando. Personal de carabineros verifica un accidente de tránsito por atropello con resultado de muerte en donde el autor de los hechos se da a la fuga del lugar siendo en avenida Manuel Rodríguez con la línea férrea interceptado por civiles y personal de carabineros. Fueron amigos de la víctima y vecinos del sector quienes lograron la detención ciudadana de César Ibarra González, quien conducía en estado de ebriedad. 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre. No era la primera vez que manejaba en estas condiciones. El imputado no tiene reprochado en la conducta anterior, tiene dos condenas anteriores y es por conducción de vehículos en estado de ebriedad. Tuvieron que esperar a que pasara esto. Eso tenían que esperar. No podían hacerlo antes. No, recién ahora. Chile tiene un problema con el consumo de alcohol. Los chilenos podríamos decir que son una población bastante alcoholizada. Evidentemente necesitamos una mayor acción de parte de las autoridades en poder monitorear de alguna manera a estas personas que ya tienen un historial de consumo de alcohol, infraccionalidad. El imputado fue formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y por huir del lugar sin prestar ayuda a su víctima. Arriesga penas que van desde los tres años y un día hasta los diez años de presidio. La CIA de Carabineros los indica como el responsable del accidente. Posición distinta tuvo su defensa. El vehículo se encuentra detenido con una parte del vehículo en la calzada de tránsito. Justamente una de las circunstancias que deberá investigarse y veremos si efectivamente eso implicó que de alguna manera la víctima pudo haberse expuesto al peligro. Él puso solo las fotos de adelante y donde estaba que el auto estaba señalizado, estaba todo, era un auto nuevo, él tenía todo en regla. Mi hermano tenía una vida hermosa, hermosa, le faltaba mucho por vivir. Era una persona hermosa, divino, tierno, era lo máximo. El sujeto no viajaba solo, lo hacía con su hijo de 11 años. Según sus abogados no tuvo la intención de huir, sino de resguardar su integridad. Se vio expuesto a un posible peligro, posible ataque en su contra y evidentemente en contra de su hijo, que era lo que más le preocupaba en ese momento. Que se fue para defender al niño, para que... Él mató a una persona. ¿Qué le deja en la conciencia de ese niño? ¿Por qué andaba curado con un niño de 11 años? ¿Qué era su hijo? A él no le importa a nadie. Hay dolor en la familia de Iván Flores, un joven de 24 años, amante del campo y sus tradiciones, el menor de seis hermanos, que ahora lloran su muerte y piden justicia para el autor del atropello, que al menos se mantendrá en prisión preventiva durante los 70 días, que se decretó como plazo para el cierre de la investigación. Vamos a otras informaciones. Aunque parezca increíble y de que no hay evidencia de que exista, en Escocia buscan al famoso monstruo del lago Nesco, en el operativo más grande en medio siglo para finalmente encontrarlo. Increíble. Más de 300 personas, decenas de embarcaciones y tecnología de punta forman parte de esta búsqueda. Estos días, lo más monstruoso en el lago Nesco ha sido la cantidad de visitantes. Es una de las búsquedas más grandes en 50 años. Drones con cámaras infrarrojas y sensores térmicos surcan el aire, mientras decenas de embarcaciones hacen lo propio por el acuático piso del lago buscando a Nessie, el famoso y mítico monstruo del lugar, del cual nunca se ha comprobado su existencia. Hasta con un hidróforo investigan puesto al servicio de la causa para detectar sonidos bajo el agua. Aunque no siempre es posible. Desafortunadamente, no. Hoy no. Las olas estaban realmente agitadas. Se estaba lloviendo mucho y había muchos barcos en el agua. Se acercaron a nosotros y fue muy divertido porque querían ser nuestros amigos. Pero yo pensaba, este es un mal momento. Estamos tratando de escuchar a Nessie. Y es que así de agitada ha sido la búsqueda en la literaria comarca del lago Ness, en Escocia, donde el fin de semana se dio inicio a la mayor cacería de Nessie, al menos desde hace 50 años. Un monstruo con quien muchos se han sentido atraídos desde la época escolar. El monstruo del lago Ness fue mi tarea de ensayo y ahora pensé, oh, 20 años después se cierra el círculo y puedo unirme a la cacería, ya que escuché qué estaba sucediendo. Alrededor de 300 voluntarios como Caroline llegaron hasta las turbias aguas que caracterizan a Ness, la masa de agua dulce más grande en todo el Reino Unido. Forman parte de un grupo, al que han llamado Lock Ness Exploration, junto a otras personas que se inscribieron para monitorear en transmisión online cada detalle de la búsqueda que intenta despejar qué es lo que se esconde en el lago Ness. Este fin de semana hemos tenido un poco de frenesí mediático porque estamos llevando a cabo la vigilancia de superficie más grande jamás realizada en el lago Ness para tratar de descubrir qué es esto que conocemos como el monstruo del lago Ness. La leyenda cuenta que en el siglo VI una bestia acuática fue desterrada al lago Ness. Y hace 90 años, en 1933, Aldi Mackay, a cargo de un hotel en el lugar, dijo haberla visto, reabriendo la leyenda desde ese entonces, lo que ha generado desde películas y dibujos animados hasta un turismo muy activo con visitas guiadas al lugar y una nutrida venta de merchandising. Creo que hay algo en el lago. La misión no ha encontrado nada concreto, salvo extraños ruidos desde la profundidad que aún no se pueden atribuir a nada. Mientras surge el recuerdo de una misión en 2019, allí científicos de una universidad neozelandesa analizaron exhaustivamente rastros de ADN de todas las especies conocidas en el lago Ness, buscando por esa vía indicios de la presencia de algún animal de gran tamaño, pero el resultado fue negativo, no había nada. Pero sí creo que tiene que haber algo que esté alimentando la especulación, dice un voluntario con las esperanzas intactas, mientras los científicos de la misión de 2019 creen que probablemente alguna vez fue vista una anguila relativamente grande y eso pudo haber encendido el mito que 90 años después sigue totalmente vivo. Y nos quedamos en Europa porque tormentas inusuales en lugares como Mallorca, voraces incendios en el sur de ese continente y huracanes en el Atlántico. El hemisferio norte vive sus últimos días de verano con fenómenos climáticos extremos que cada vez parecen ser más frecuentes. Vientos extremos, llamas sin control y lluvias realmente devastadoras. Es el escenario que se vive en el hemisferio norte que sufre nuevamente las consecuencias del cambio climático. La isla española de Mallorca ha sido azotada por la tormenta Betty, que ha provocado lluvias torrenciales, inundaciones y hasta muebles volando desde centros turísticos. Vientos de hasta 120 kilómetros por hora han causado destrozos en la isla, pero también generaron que un crucero chocara contra un barco petrolero. Mucho miedo, va a caer el pino y todo, y la silla del bar volaba todo. Y justo me giro y veo cómo está cayendo el árbol. Ha caído, hay una moto debajo, ha caído encima de mi coche y de un coche que pasaba. Situación extrema que generó con total de 45 vuelos. Fueran cancelados o desviados en los tres aeropuertos de las Islas Baleares, los de Palma, Ibiza y Menorca. Fenómeno climático que preocupa a España, sin embargo, no es el único país del viejo continente que está en alerta. Las llamas golpean a la isla italiana de Sicilia, donde los funcionarios locales han registrado más de 50 focos. Hasta allí han llegado varios helicópteros y avionetas para controlar la propagación de las llamas. Son ondas de calor muy persistentes que antes no se conocían. Entonces el material vegetal, que ya en esta época de calor en Europa está muy seco, arde con una gran facilidad. Una situación similar se vive en Grecia, que enfrenta el incendio activo más grande del viejo continente. Ya son más de 600 los bomberos que luchan contra los incendios forestales al norte de ese país. Mientras la presencia de huracanes alerta parte del continente americano. La tormenta tropical Franklin, la primera de categoría 4 en este 2023 en el Atlántico, golpeó fuertemente los últimos días al sur de República Dominicana. Van a sentir las inundaciones que se van a producir no solamente a nivel urbano, sino también a nivel rural. Así que no descuidarse. Con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, lluvias extremas que provocaron inundaciones y desbordes, el huracán se mueve hacia el norte. El Atlántico este año se ha calentado, curiosamente, muy por encima de lo normal. Tiene aguas calientes muy cercanas a la costa americana, que son las que provocan entonces esta humidificación de las masas de aire que vienen desde el Atlántico hacia América. A la presencia del huracán Franklin se suma Idalia, que se estima llegar a la costa de Florida con marejadas ciclónicas, potencialmente catastróficas, inmortales, vientos y lluvias torrenciales. Los residentes de Florida deben esperar esta tormenta, que será un gran huracán de categoría 3. De hecho, ya se ordenaron evacuaciones obligatorias en al menos tres condados del estado. Es mejor estar preparado que no estarlo y arrepentirse. Estamos tratando de prepararnos lo mejor que podemos para asegurarnos que no le pase nada a nuestro departamento. Huracanes, tormentas e incendios que han provocado más de una alerta climática durante el verano del hemisferio norte. Se acercan las 22 horas. Aprovechamos de recordarle que a partir de estos instantes, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. El año 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se había juramentado terminar con la vida del dictador Augusto Pinochet. El lugar escogido, el Cajón del Maipo. En el atentado, mueren cinco escoltas. Sin embargo, Pinochet sobrevive. Aquella noche, la policía secreta sale a cobrar venganza. Y en aquella venganza, asesinan al periodista José Pepe Carrasco. Siempre se planteó la eliminación física del tirano. Yo creo que si quedó vivo fue por el azar. Reivindicamos la acción desde el primer momento porque la encontrábamos justa y sigue siendo justa. Una brutal venganza en las horas posteriores contra opositores elegidos al azar. Estaba en la lista de alguien. Aparentemente, cuando se activó la lista, lo mataron. La operación siglo XX o Patria Nueva pretendía cambiar la historia de Chile. La tarde del domingo 7 de septiembre de 1986, 21 combatientes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 20 hombres y una mujer, atentaron contra la comitiva del general Augusto Pinochet. El objetivo era uno solo, terminar con la vida del dictador y de esta forma, precipitar la caída del régimen. Para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, 1986 era el año decisivo en la lucha armada contra la dictadura. Lo que nosotros tratamos de hacer en el tiranicidio fue, en definitiva, dar una pequeña cispa de justicia, en términos éticos, de lo que significaba las violaciones a los derechos humanos, aniquilando al principal responsable, que era Augusto Pinochet. El plan original era un atentado con dinamita que haría volar la comitiva presidencial en el sector de las Vizcachas, una ruta que Pinochet recorría habitualmente cuando visitaba su residencia a descanso de El Melocotón. Se descartó porque justamente se descubrieron los arsenales de Carrizal Bajo, donde había una cantidad importante de explosivos que fueron requisados por la policía política de Pinochet. Y efectivamente eso fue lo que inhibió y frustró ese plan. Ante la falta de explosivos suficientes, se tomó la determinación de modificar lo planificado para intentar una operación tan audaz como temeraria. Los explosivos caen en Carrizal y al plan A hubo que pasar al plan B. Y el plan B era la emboscada. Emboscada de aniquilamiento que tendría como escenario la cuesta Las Achupayas en el cajón del Maipo. Ahí se ubicarían los 21 fusileros que tenían como misión matar a Pinochet. Los combatientes quienes estuvieron en terreno atentando contra Pinochet eran gente muy joven, de promedio 22 años, 23 años. Gente tan común como un gafiter, como estudiante de cine, uno de filosofía, un bombero. A todos los hermanos que se tomó en cuenta para esa operación se les preguntó si estaban dispuestos a participar en una operación, cuáles habían muy pocas posibilidades de salir con vida. No hubo nadie que dijera no. Exiliado en París hace casi 30 años, luego de fugarse de la cárcel pública de Santiago, Víctor Díaz tiene una historia familiar marcada por la tragedia. Su padre, el dirigente comunista Víctor Díaz López, fue detenido, torturado, asesinado y hecho desaparecer por la dictadura. Reivindicamos la acción desde el primer momento, porque la encontrábamos justa y sigue siendo justa. Un, dos, tres. Los combatientes preseleccionados comenzaron a recibir entrenamiento en casas de seguridad. Repasaron su aprendizaje sobre armas, la elaboración de bombas caseras sobre la base de tarros de conserva. También fueron instruidos sobre formas de cómo evitar ser identificados bajo técnicas policiales. A modo de inspiración y para fortalecer la mística del grupo, los líderes de la misión reprodujeron el último discurso de Salvador Allende. Superará otros hombres este momento que dice Amargo. Es indescriptible esa sensación de justicia, porque ahí supimos, seremos esos otros hombres y vamos a justiciar al tirano. El atentado dejó cinco escoltas muertos y 11 vidos de gravedad. Ninguno de los fusileros resultó lesionado. 10 de la noche, 55 minutos. Esta es la unidad móvil del Departamento de Prensa de Televisión Nacional. Estamos en el gabinete del señor Ministro del Interior. En consideración a la profunda conmoción interior que significa este hecho, el Supremo Gobierno ha determinado solicitar la declaración de estado de sitio en todo el territorio nacional. Una pelea de poderes esa noche en La Moneda hasta que Pinochet salió en la televisión, justamente en Televisión Nacional de Chile. A todo esto reciban un fuego intensísimo por delante, por delante, por los costados, por atrás y por arriba. Una imagen bastante amarga sobre la una de la mañana, porque en lo personal yo estaba convencido que se había acabado con él. Esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando. Y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el maximo y la democracia. Pinochet se vio completamente sorprendido y superado por esta acción, porque dio cuenta de que se subestimó por completo, por un lado, el poder, el arrojo de un grupo guerrillero como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y por otro lado quedó el descubierto, la torpeza, la inoperancia, digamos, de su escolta. Y si hubiésemos sabido la respuesta que iban a hacer, tan cobarde, tan cobarde de parte de esos elegidos que abandonaron. El jefe de la escolta se tiró, Juan McLean se tiró por el precipicio, el jefe de la escolta de Pinochet. Después fue premiado, les dieron medalla y todo, pero efectivamente ahí los que cumplieron una labor de protección fueron los del primer auto, que eran carabineros. No estaba en nosotros rematar a los que estaban heridos. Es decir, ese altruismo nuestro tampoco nadie lo cuenta. Contactado por 24 horas, el ex jefe de la escolta, coronel en retiro del ejército, Juan McLean, rechazó entregar su testimonio para este reportaje. Protagonistas coinciden en que la destreza del chofer de Pinochet fue clave para evitar una muerte segura. Que fue tal vez el más valiente de todos, su gente, su escolta, que logró sacarlos pese a todo, las condiciones que se encontraba, sacarlo del teatro de operaciones, maniobrando, marcha atrás, y con la ayuda del nieto de Pinochet, que fue bastante más valiente que el propio Pinochet, que se tiró al suelo mientras el nieto corría a las cortinas del Mercedes Benz para que pudiera tener visibilidad el chofer de Pinochet y maniobrear marcha atrás y sacarlo de ese lugar. Más allá de que no se haya cumplido el objetivo, lo más importante es que el Frente demostró en ese momento su tremenda capacidad que tenía. Esas capacidades justamente están dadas por las convicciones, por la mística de las y los combatientes del Frente. El fiscal Fernando Torres Silva hace su arribo minutos después, acompañado por el secretario DOC para este proceso, Francisco Baguetti. En ese momento Torres Silva tenía la convicción que yo había entregado el armamento. Ahora, hoy día, 35 años, yo te puedo decir que lo entregué. Mi general, la figura sagrada de nuestro comandante y jefe ha sido víctima de un atentado. El ejército lo repudia, lo condena y no lo perdona. Luego del atentado se decretó estado de sitio en todo el país y la CNI comenzó un operativo de venganza que terminó con el asesinato de cuatro opositores al régimen. Civiles que nada tuvieron que ver con la emboscada en el cajón del Maipo y cuyos nombres figuraban en carpetas aquí en el cuartel Borgonio de la CNI. Invasión extraterrestre. Diariamente a las 23.30 horas en Televisión Nacional. Se cita en forma urgente al Club Deportivo Papillón a una reunión en su sede social de Colina. Falso aviso de utilidad pública que en realidad era la orden de acuartelamiento para los agentes de la CNI. Han pasado poco más de 24 horas desde que el periodista José Carrasco fue secuestrado de su hogar por civiles no identificados. Su apresamiento ocurrió en la madrugada del lunes 8 de septiembre, horas después del atentado contra el general Pinochet y durante la vigencia del toque de queda y del estado de sitio recién implantado. Tras muchas horas de angustia e incertidumbre, familiares y amigos esperan el reconocimiento del cadáver. Última confirmación del brutal asesinato. Pensé que los habían secuestrado. Pensé que posiblemente no lo iba a ver más. Vivir esa sensación de que entren a tu casa, que boten la puerta abajo, que entren dos tipos, uno con una ametralladora que te la mueve. Yo estaba al otro lado de la cama y al Pepe lo agarran dos con una pistola y este otro que así, así, así. Es horroroso. Y el miedo que estaban los niños. Bueno, fue una situación de violencia extrema y de gran terror, porque se sabía, o yo sabía, que eso iba a terminar como terminó. Él había recibido varias amenazas y Juan Pablo Cárdenas, el director de la revista Análisis, toma la decisión de sacarlo a Buenos Aires. Y él llevaba ya algún tiempo en Buenos Aires y mandaba, pero todos los días. Un télex o llamaba, ya, cortenla, ¿cuándo vuelvo? Y se toma la decisión de decirle, ¿sabes qué? Yo creo que ya las cosas están un poco más tranquilas en términos de lo que te había pasado. Vuelve. Y vuelve. Pasa el atentado. Y lo matan. Además del periodista José Carrasco, la CNI detuvo al publicista Abraham Muscatblit, al electricista Felipe Rivera y al profesor Gastón Vidaurrázaga. Todos fueron acribillados a balazos. Solamente con el propósito de vengarse. No había otro propósito que ese que cobrar sangre por sangre por ese atentado. Fernando Paulsen, colega y amigo de José Carrasco, fue el encargado de informar la trágica noticia a la viuda del periodista y editor internacional de revista Análisis. Para serte franco, traté de ser lo más directo, rápido y darme el menor tiempo de rodeos para no causar más daño, digamos. Y probablemente lo más difícil que me ha tocado hacer en la vida. El saber está muerto, aunque él me dijo, Silvia, hay antecedentes, está en la morgue una persona, ta, 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 ta. O sea, todo, que es el Pepe. Sí, o sea, si es que tranquila, mañana vas a ir al amor. Se lo agradecí, porque no quería seguir en esa sensación de que a lo mejor era posible, si es que no era posible. ¡Presente! ¡Compañero! ¡Combra! 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 Creíamos que el hecho de ser periodista te daba una dosis de protección mayor que cualquier otro chileno a la hora de las violaciones de derechos humanos, las barbaridades de la represión. Pero que nos fueran a buscar a la casa para matarnos, no lo habíamos visto así y básicamente el mensaje llegó de inmediato. En esta realidad no hay profesiones más protectoras que otras, todos los chilenos son iguales a la hora de la represión. Yo hace muchos años que no lloro, no lloro por nada, ni por las alegrías, ni por eso que soy alegre. Esto es como una carga que tengo. Es tal el nivel de violencia que tú recibes en una cosa como esa, que algo te pasa, por lo menos a mí en el plano emocional, yo veo, visibilizo esa secuela. Intento de magnicidio que podría haber cambiado el rumbo de la historia de Chile, pero que dejó víctimas colaterales, inocentes y profundas cicatrices en la sociedad chilena. Bueno, y hablando de los 50 años y de la memoria, esta tarde nuestro canal lanzó en el Museo de la Memoria 50 años y la huella de Europa en Chile. Una serie de reportajes sobre la solidaridad de los países de Europa con los exiliados de la dictadura. A la ceremonia asistieron diversas autoridades del gobierno, embajadores y representantes de TVN. La nueva producción de Televisión Nacional, que se realizó en colaboración con la Unión Europea, recopila diversos testimonios de chilenos que debieron dejar el país para huir de la represión y de los diplomáticos que arriesgaron sus vidas para salvar a algunas de las víctimas de la dictadura. El trabajo del equipo de prensa, que viajó hasta el viejo continente, rescata parte de la historia en el marco de la conmemoración de 50 años desde el golpe de Estado y se emitirá entre este martes, mañana 29, y este jueves 31 de agosto, a partir de las 21 horas, en nuestro noticiario central. Es un esfuerzo conjunto que hemos hecho para contribuir a esta conmemoración, resaltar nuestros valores comunes, nuestra defensa del Estado de Derecho, de los derechos humanos, de la democracia, resaltar esa solidaridad que hubo y construir juntos un proyecto que tenemos muy cercano. Consta de tres capítulos de larga duración y uno se llama Solidaridad, el otro se llama Resistencia y el tercero se llama Retorno. Nos encontramos con experiencias súper emotivas, de gente que, por ejemplo, nunca pudo volver porque había un trauma para ellos volver a Chile y de otros que, por ejemplo, apenas se abrió desde el 83 en adelante las puertas del retorno, volvieron inmediatamente porque siempre tuvieron pertenencia y la idea de volver al país. Yo contamos con la colaboración, además de tanto de la delegación de la Unión Europea como de las embajadas de los respectivos países y eso nos permitió tener una riqueza enorme de testimonios. Pero también lo que intentamos hacer es rescatar un poco la labor que tuvieron diplomáticos europeos en momentos claves y difíciles para nuestro país. Bueno, eso a partir de mañana y hasta el jueves dentro de nuestro noticiario central, por cierto. Vamos a otras informaciones. El presidente del Colegio de Profesores confirmó el llamado a paro nacional indefinido que es a partir de las 7 de la mañana de este día martes. Una convocatoria que se estima podría ser menor a otras anteriores, sobre todo en la región metropolitana. A la una nos juntamos con el Colegio Profe. Fue la rápida respuesta del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, al ser abordado esta mañana en La Moneda, solo horas antes de definirse el futuro del paro nacional de profesores. Una reunión clave para hacer seguimiento a las exigencias del gremio y al mismo tiempo conocer los posibles cambios en la postura del Estado respecto de dicho petitorio. Esperamos recoger de ello cuáles son los aspectos sensibles de la última respuesta que entregamos como ministerio. Instancia que terminó alargándose más de lo esperado y que finalmente confirmó lo que se había dicho el viernes pasado. El paro nacional indefinido se inicia mañana a las 7 horas. Según información del mismo Colegio de Profesores, cerca de 100.000 docentes participarán de la movilización de este martes 29 de agosto a lo largo de todo el país, lo que afectará alrededor de 5.000 establecimientos educacionales. ¿Qué pasará entonces con los alumnos de dichos colegios? Entendemos también que los establecimientos van a permanecer abiertos para el servicio de alimentación y otras labores que ocurren allí, aparte de los procesos formativos propiamente tal. Es decir, las instituciones cuya mayoría de profesores adhiera al paro no tendrán clases. Sin embargo, según el Mineduc, los alumnos que lleguen al colegio de igual manera recibirán desayuno y almuerzo de la Junaev. Comparado con convocatorias anteriores, se prevé que sean menos los establecimientos de la región metropolitana que participen de este llamado, después de que la opción rechazo al paro ganara las votaciones en la capital, pese a la aprobación nacional. En la Florida, por ejemplo, se proyecta que entre un 10 y un 15% de los profesores se movilicen. Realidad similar que ocurre en Huechuraba, donde las autoridades locales esperan no tener casi ningún colegio movilizado. Y La Reina, donde incluso los docentes decidieron no participar del paro. Desde el Colegio de Profesores anuncian que estarán a la espera de una nueva propuesta por parte del gobierno, la que debería llegar este martes en la mañana para recién considerar bajar la movilización. En la medida que este directorio nacional tenga una respuesta que sea consultable, solo en esa medida iniciaremos un proceso de consulta nacional docente nuevamente. Tanto desde el Ministerio de Educación como el Gremio de Profesores aseguran estar dispuestos a seguir hablando y encontrar una solución a los ocho puntos del petitorio. ¿Cuál es entonces la principal piedra de tope en las negociaciones? Lo que ellos piden es mayor precisión, más profundidad en la respuesta, sobre todo para aclarar algunos procesos, tiempos, duración de mesas de trabajo, mecanismos con los cuales vamos a buscar resolver. Desde el Mineduc señalan que este martes estarán monitoreando los colegios en paro para asegurar la entrega de alimentos y otras labores de los establecimientos, considerando que su matrícula es de más de 3 millones y medio de escolares a nivel nacional que podrían eventualmente verse afectados. Y esta noche se realizó la premier de Los Mil Días de Allende, una serie de ficción histórica conmemorativa por los 50 años del golpe de Estado. Con la asistencia del presidente, ministros y una parte relevante del elenco se exhibió el primer capítulo de esta miniserie, todo esto en el Centro Cultural La Moneda, serie producida por Parox. Esta producción retrata el gobierno de la Unidad Popular y los desafíos que tuvo que atravesar Salvador Allende, interpretado por Alfredo Castro. La secuencia reunió a un equipo de cerca de 120 personas para su realización, entre ellos los actores Benjamín Vicuña, Daniel Alcaíno y Alín Kupenheim. Se va a estrenar por las pantallas de TVN el 7 de septiembre a las 22.40 horas. Creo que es un esfuerzo de rescate de un periodo histórico de Chile tremendamente importante, que es bueno que contribuya al debate, a la discusión, que el profesionalismo de quienes han participado en esto creo que le da un gran realce y tengo muchas ganas de verlo. Presta atención a esto, fíjese en las gráficas, fíjese en el mensaje y nunca, nunca haga clic en estos links que le llegan. Banco Estado alertó sobre un mensaje de texto ampliamente divulgado en el que se indica que la entidad informa de un bono de 100.000 pesos que está disponible por el estado de catástrofe. Esto no es real. Situación que se trata de una estafa. Toda la información para evitar caer en este fraude la va a encontrar en 24horas.cl, pero no está de más que usted se quede con esto. No están mandando el mensaje de Banco Estado y mucho menos si usted haga clic ahí, no pinches el link que aparece porque lo va a llevar a una plataforma que le roba sus datos bancarios. Increíble que además estén aprovechando del momento de desgracia de mucha gente que podría enganchar porque obviamente lo necesitan. Sí, hay bonos, pero eso está en... Sí, claro, pero por otras vías. No hay. Terminamos aquí 24 horas central. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigan TVN porque ya viene todo por mi familia y... Por 24 horas nuestro canal vía pública. No se lo pierda, que tengan muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. No se lo pierda, que 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 no se lo pier